¿Qué te pasó? ¿Pinchaste? No, boludo, estoy recibiendo un fax Tres ravioles y una albondiguita Bueno, dale Una albondiguita ¿Qué te hace? Viejo, vieja, abuelo Buen día, son las dos y media de la tarde, Sebastián Sí, perdón, les caí el almuerzo, ¿no? Para nada, nos sorprende, porque es muy temprano Pensamos que te ibas a levantar cuatro o cinco de la tarde Es que anoche llegaste borracho Muy borracho Y muy drogado Ay, pobrecito, toma falopita el nene Sí, perdón, soy un desastre, les juro que voy a cambiar No, dejate de joder Nosotros te queremos así, mi amor Claro, vos sos un chico todavía, vos te tenés que divertir Tengo 40 años, vivo con ustedes, no laburo Sí, a ver, los 40 de hoy son los 16 de antes Claro, por favor, no quemes etapa Con tu mamá nos casamos a los 18 y nos recagamos la vida Vos la tenés mucho más clara, querida Claro, no tengo novia, siento que no tengo futuro Qué futuro, Seba, el futuro soy ¿Vos te creés que yo quiero nietos o toda esa mierda? Anda, dale, cansate de coger, sacarle filo a esa chota No sé, yo siento que tengo que trabajar, general Trabajar, por favor, pero que trabajen los pelotudos Mirá, cuando vos heredes los tres departamentos de tu abuelo Te vas a rascar los huevos toda la vida, ¿no, abuelo? ¿Qué pasó? Se murió el abuelo Viste, vos que estabas tan preocupado Aprovechemos, aprovechemos y empecemos la sucesión ¡Vamos! Mirá, se levantó la bombona de la tía Buen día Buen día Hola, prima, ¿todo bien? Bien ¿Querés coger? No, somos primos Primos segundos Dale, andá que yo después te caliento los ravioles Ok, igual mucho hambre no tengo Te uso la cama Sí, 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 andá Ah, che, escúchame, y nada de usar forro, ¿eh? Que si sale faldadito lo vamos a querer igual Cosas que no te van a pasar en tu puta vida Mañana a las 23 ¿Sabés cuál vamos a ir a ver? Tiburón asesino, totalmente Ah, ¿de qué se trata? ¿Dices? Sí, acá dice Es de un caballo que quiere aprender a tocar la trompeta ¡Eh! ¡Rubia! Escuchá, 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 escuchá ¡Rubia! Con ese pelo Y el papel que te envuelve Te llevo a casa, ¿sabés, no? Y en el cielo Imaginate Me gustaría ser baldosa, rubia Eh, si Eh, y esas Eh, ¿sabés si yo te llego? ¿Sabés dónde, no? Y esos ojos también, eh ¿Dios te está mirando? Imaginate que ayer pasé por tu casa Se te cayó el... Se te cayó eso que te mueve Linda ¿Listo? Sí ¿Lo sentí bien? Sí, sí Quique Hormigón El albañil Sin imaginación Che, ¿dónde hielo? En el horno Fíjate, pelotudo ¿Estás embarazada? No ¿Podés creer que me picó una pija? Una cosa de loco ¿Querés fan? No, no, no Recién me lavé los dientes No, no, no Estoy bien Hago migas Es un quilombo ¿Un poquito de vino? No Soy así Con el agua Porque yo con vino Soy un desastre Un desastre ¿Estás nervioso? ¿Qué pasa? Yo me he dado un boludo Estoy perfecto ¿Dá para que me deje los lentes? Me da así como un toque ¿Seguro? Estás bien Ok Perfecto Che, ¿a qué hora llega tu amiga? Me dijo a las 10 ¿Qué hora es? ¿Las 10? Ah, ahí está Hey, ¿qué hace Luli? ¿Todo bien? Te presento a Seba Hola ¿Qué tal? Contame ¿Cómo te fue en tus vacaciones? Bárbaro Ah, pero Perdón Pero qué alivio Estás Buenísima Y yo preocupado Como un pelotudo Hasta recién Ahora que te veo Sé que vos a mí No me coges ni en pedo Así que Relajo, che Vos servís mi vino Eh, mozo Uno vermicelli Tu copesto Con mucho ajo Porque hoy no la pongo Ni en pedo Dejá, dejá, dejá Que tomo acá mejor, eh Contá Contále lo de Tandil Verónica ¿Cómo es tu nombre? Luli Este lunes a las 23 Llega El placer de ser Incogible ¿Vamos a sacar una foto? Es para la pajita Que me voy a hacer esta noche Hola Hola ¿Tenés pan? No Si acá vendemos ropa Forra ¿Qué pasó? ¿Se cortó la luz? No Solamente apagué el aire La tele La compu Y todas las luces Porque me hinchaban los huevos Y como en dos meses Cumplo año Ya fui prendiendo las velas Bueno, 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 bueno Ey Flopi Ey, Sebas ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Qué haces acá? Bien Yo entreno acá Si te dije la otra vez, ¿te acordás? Ah, no, 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 sabía De casualidad vivo cerca Y me anoté hoy, justo arranco Che, pero qué bien que estás, eh Estás muy lindo Entrenando a full, nutricionista Es eso Estoy en un equipo running No Cagate de risa Ah, hago el running ¿En serio? Ay, me encanta Qué casualidad Sí Bueno, podríamos ir un día de estos a comer una pizza o... No, piso olvidate, harina cero Si querés algo vegetariano No, 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 muchas casualidades juntas ¿Qué? Yo soy vegetariana No jodas Sí ¿Vos también? Sí Es que es todo hoy por hoy Tommy Ey ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Vos? Seba, Tommy ¿Qué tal? Tommy es un amigo de mi hermano Bueno, felicidades, eh ¿Te anotaste acá, vos? Sí, recién me anoté Ay, qué bueno, cada vez somos más, me encanta Ah, bueno ¿Qué pasa? Que yo también me anoté acá ¿Y? ¿Y por qué me anoté acá? Porque hace cinco meses que estoy siguiendo ese par de tetas Pero vos, si estás acá Jajajaja Viéndote a vos Seguramente en dos semanas están garchando bicho muerto Y yo como un pelotudo preocupado haciendo ejercicio, siguiéndote ¿Sabés qué? Hasta acá llegué Jajajaja No daba más, querido Recién empiezo a respirar Che Uh, decime ¿A qué te dedicas? Soy empresario Soy empresario Tenés toda la guita No te la remo más No te la remo más Mirá A la mierda el bisonié Me estaba cagando de calor Che, ¿cuánto te mide el pito? 22 centímetros Divino Es lo que le gusta a él Ya sabés que yo no tengo nada más que hacer acá Flopi tesouro Ahí la tenés Saboreala Sacale foto y me la mandás al Facebook Yo me voy a la recepción A ver si me devuelven la guita de la inscripción Y este sanguchazo lleno de harina es para mí El placer de ser incogible Buenas ¿Se te rompió? No, no, no El aparato estaba aburrido en casa y lo saqué a pasear Por favor que sea la chica Por favor que sea la pido Este es el 17 Sí, señora Es este ¿Me podrías ayudar? Muy amable No, por favor ¿Sabés que me hace acordar mucho a mi nieto Bruno? Ajá ¿No querías ver una foto de él? Bueno, si no queda otra Mira Y esto está todo en paz Disculpe que nos interrumpa Señor, por un dispositivo de seguridad lo tenemos que asignar en otra ubicación Ajá, perfecto ¿Me puede acompañar? Sí, claro que sí Por acá al lado de la señorita Hola Hola Gracias ¿Quieres tomar algo? Sí, tenéme un juguito Con todo respeto el jugo que tenemos acá es una mierda Para vos tengo un whisky 30 años, añejo que Bueno Hola Hola, Noe ¿Qué haces, Fer? Necesito que hablemos, por favor No, es que en serio Yo no quiero saber más nada Como ya está Por favor, Noelia Bajá del micro ¿Dónde está, Fernando? Por favor, te lo pido Necesito hablar ¿Qué es esa, idiota? No, te dije que lo nuestro ya fue En serio te lo estoy diciendo Permiso Sí, sí, sí Bueno, la terminás Basta, no puedo estar como Por favor, te pido Tapate Acá te están mirando las tetas del tipo de al lado ¿Sabés qué? Digá Ahí está Ahí te desmotivo ¡Idiota! Me voy a agarrar el primer pelotudo que se me cruce Che, pelá ¿Vos cómo te ves haciéndome el amor Las nueve horas que quedan de viaje? Este verano vuelve Cosas que no te van a pasar en tu puta vida